Que solo me voy quedando ni dejo de nada Oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando sigo al baile a Mujol por el salitrán Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor Chile, dile chacarera de esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sol Esa pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse copla pa' hacerme llorar Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a gritar Dile, dile chacarera de esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sol Que de noche yo la busco por la cruz del sol Que de noche yo la busco por la cruz del sol